Que Larisa Riquelme denuncia a Hay que ver. Sí, el tema es el siguiente. Larisa fue al programa... Buenas tardes a todos, buen lunes para todos. Al programa de Ulises Haid, al programa de radio. Charlo con él. La parte que te toca a vos, porque ella maneja un nivel de negación primero en relación a lo que está pasando con su novio. Algunos niveles que pareciera ser que fuera todo como un chismerío de barrio, ¿no? Sí, sí, sí. No pasa nada que el Interpol lo buscó hasta México. O sea, todo eso ella no lo ve. Todo eso fue culpa nuestra, claramente. Y para ella todo eso es todo armado porque quiere plata el hermano. No, no, el hermano quiere plata y todo. La policía internacional, todo el mundo está a favor de... Pero sabés que... Bueno, perdón, a vos te dio duro. A mí qué me... Y a Barbie... Acá, a Barbie. Hola. Hola, a Barbie. Y a Barbie Simons. Y a mí nos va a demandar. Seguimos en la volteada. Yo, ¿sabés que lo entiendo? Ahora vamos a escuchar el audio porque está enojada. Yo entiendo. Cuando a vos te pasa algo tan grave como que tu marido esté no denunciado, no acusado, sino sentenciado ya, digamos, por la justicia, por acoso, por abuso de menores, claro, con alguien te la tenés que agarrar. Pero no puede ser, ¿con quién te la agarrás? Con cualquiera. A ver, vos, Denise, ¿por qué dijiste eso? A ver, José María, vos, Denise. Porque la verdad, nosotros no tenemos nada que ver. Yo no soy amigo del juez, no conozco al juez, no lo conozco a Jonathan Favro, no conozco a la niña, no conozco a nadie. Lo que hicimos es informar. No, no, y hubo momentos, José, me parece que sí, en el debate, que Barbie decía, perdón, si el marido es, viste que debatíamos, ella no es cúmplice, si a lo mejor lo sabe. Pregunté, no, no, pregunté al hijo. Preguntó, yo le dije no. No, 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 porque Famiar, o puede que no sepa, o puede que sí, habrá dudado, decía yo, en algún momento habrá dudado de su novio, porque la verdad es que con tanta prueba, toda la gente, puede ser que haya dudado, pero para mí que no, es una víctima más, viste, hemos debatido, pero de ahí a debatir. Pero a ver, opinamos, debatimos y hemos comentado, y de hecho yo pregunté en qué lugar se la colocaba, perdón, a una Larisa Riquelme, que a lo largo de todo este proceso, aún con la justicia, determinando esto, y digamos, dando este fallo, ella seguía defendiéndolo, en qué lugar nosotros como sociedad la colocábamos. Vos preguntaste, es... Dije, y hablé potencialmente, es basura, es cómplice, qué, o sea. Y te dijimos que no, yo te imagino que... Los abogados de las frías se encargarán de contestar. Y mismo Marcela dijo, si se comprueba que ella mintió para ocultar algún delito y después la demandan a ella, sería, pero no es el caso. Larisa Riquelme es inocente, no está acusada de nada. O sea, es una persona que, en todo caso, si es algo, es víctima. Y lo dijimos. Víctima porque se puso honestamente de novia con un hombre que, desgraciadamente, para Larisa Riquelme, está de novia con un abusador de menores, al menos cinco veces, que no lo decimos nosotros, lo condenó la justicia. Claro, no tenemos nada que ver nosotros, ¿eh? El jueves antes de la sentencia. Y si hubiese salido libre, hubiésemos dicho, che, qué bien la justicia. Era inocente. Evidentemente, habían mentido, hubiésemos dicho, pero no pasó. ¿Qué vamos a hacer? Su novio es culpable al menos de cinco abusos a una menor. Esta es la realidad de ella, y aunque no la quiera ver, y aunque sea muy dolorosa, y aunque sea triste, y aunque para ella sea mentira, es la verdad para la justicia. ¿Qué es lo único que importa? Si ella lo cree o no, yo creí en Papá Noel hasta los 14 años. Y yo sigo creyendo en Papá Noel. Bueno, si es verdad. Porque mi hijo está muy caro. Sí, yo digo, es más, todos los diciembre viene Papá Noel. Bueno. Claro. Pero, digo, es una cuestión de creer. Sí, claro. Uno puede creer en lo que quiera, de ahí a los hechos reales, ¿no? Bueno, vamos a la denuncia. Chicos, agárrense porque es una denuncia. Vos venís a hacer, vos sos la Larisa Riquelme de los Papá Noeles, ¿no? No, claro, claro. Pero pará. Vos lo vas a sostener. ¿Por qué caigo yo? Si cuando ellos hablaron yo no estaba. Yo no entiendo. No, porque vos dijiste, te doy la piña que... Pero es que me va a denunciar porque si le pegaban esto no tengo. No, a vos no te va a denunciar. Lo único que te... A vos te boludio. Ah, mira. En todo caso, pará. Pará, pará, pará. Pará, pará. Cuando me tratan bien yo tratan mejor. Cuando me tratan mal trato peor. Y cuando me boludean, boludeo más. Igual, de igual, no boludees más porque tiene la vida ya bastante complicada. Sí, me importa. Yo la voy a complicar un poquito más. Me boludeás, te boludeo y medio. Mirá, a ver. A ver. Después estás enojado un poco con algunos medios, ¿no? ¿Puede ser? Ah, sí, con muchos. Igual entiendo cómo son las casas argentinas. ¿Cómo son? Yo entiendo. Estas son muy sangrientas. ¿Pero con quién fue que te enojaste de un programa de tele? No, 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 no. Por un montón de cosas. Igual ahora, creo que hoy o mañana, me siento que hace una vez hablar con Federico porque tengo, no sé cómo se llaman estas dos personas que hablaron mal de mí, diciendo que estoy una basura, que soy cómplice, para ser cómplice debo estar mínimamente investigado, diputada por el hecho, o la menor me tuviera que haber metido a mí. De hecho, a muchas personas que estuvimos en todo momento, nos fuimos excluidos. Así que yo creo que antes de dirigirse a una persona, me llegó la información que vos estarías por demandar a Denise Dumas, a Barbie Simons, del programa Hay que Ver, el que conduce José María Listorti. Sí, exacto, porque yo creo que una persona tiene que limitarse a hablar de una persona y eso solamente a uno. O sea, acá no tengo nada que ver yo, no tengo nada de mi suena, ni mi cuñado, ni nadie. Acá somos totalmente independientes, podemos estar y como no, en este caso estamos y no tenemos absolutamente nada que ver. O sea, no pueden decir si somos cómplices, que somos basura, que somos una gente mierda, porque no nos conoce. Claro, bueno, entonces, estás preparándolo, sí. Iba a decir una grosería, pero primero hay que oler el culo de cada uno. O sea, estás enojada con Barbie Simons, con Denise Dumas, con Listorti. Encima no la conozco a ninguna. Claro, no la conozco a ninguna. No, no la conozco. Y, sí, con Listorti, tenías buena onda con él, con José María. No, mira que no, no tengo. No. Y si conozco es de bailar, contigo y tampoco no tengo por qué tener. Claro, claro. Bueno. Para mí igual siempre va a seguir siendo el ñembo que le digo en Paraguay, es decir, que siempre va a ser el títere. El títere de uno de los grandes acá del Argentina. ¿De Tinelli? Obvio. O sea, José María es un títere de Tinelli. No le va a alcanzar nunca. No le va a alcanzar, vos decís que quiere ser como Tinelli y no. No le falta, ¿sabes qué? Ni se vuelve a nacer. No. No tiene las mismas condiciones y el carisma que Marcelo. No, no. Ni siquiera es simpático. Bueno, primero me parece, perdón, José, porque la acusación tiene que ver en una parte con nosotros. Primero, que nunca hablamos de gente de mierda. Primero, porque además nunca, no diría esa palabra. Ahora, sí, volvemos a lo que dijo Barbie del debate de Che, ¿en qué lugar queda una mujer que defiende tanto a un hombre? Para la sociedad, lo dije. Claro, ¿cómo queda parada? Eso por una vez cuestionamos, y lo que sí cuestionamos es su salida del juzgado cuando se reía, y en lo personal a mí me parecía bastante desubicado que tome esa actitud, digamos, cuando hay una nena, una víctima en juego, que según la justicia declaró a su pareja como abusador de esta chica que padeció todo esto y toda la humillación. Entonces, la verdad, que si estuviese riendo de la situación, a mí, por lo menos, como televidente y como espectadora, me chocó bastante. A mí me pasa lo mismo. Y lo dije. Cuando vi a la madre de la menor llorando y diciendo, no es un día feliz para nadie, y con, no una persona, jueces, fiscales, un juzgado, un año y medio de preparar un juicio, 20 testigos que pasaron por ahí, y le dan 14 años de prisión, y al menos hay 5 situaciones de abuso comprobadas para ese juzgado, yo no tengo idea, a mí, sí, si mi opinión está mal, a mí no me parece que esté bueno ni salir sonriendo de un juzgado, ni seguir defendiéndolo. Me parece que por respeto, por lo menos, estaría bueno guardar silencio. Porque si en algún momento esto, que ya se comprobó para la justicia que es cierto, si en algún momento él llegara a decir, sí, fue verdad y ella queda mal parada, la vida de esta nena ya está arruinada, pero de verdad para mí no está bueno. Yo opino que no está bueno como ser humano. Ella puede creer en su novio, pero su novio es culpable de al menos 5 abusos a una pobre menor de los 6 hasta los 11 años. Y no lo dijimos nosotros, lo dictaminó la justicia. Entonces sí, no está bueno. Si a ella le parece horrible que uno diga, che, ¿cómo queda parada al lado de este hombre siguiendo diciendo es mentira, querían plata? Me parece que no están tomando dimensión de la gravedad. Y a mí me parece que arruinaron una vida inmensa y que no se están dando cuenta. Y me parece que está mal. Si le molesta, mala suerte. Yo jamás dije ni qué cómplice, nada. Es más, me parece que es una víctima más de este tipo. Me parece que es una víctima que le está creyendo. Y se está arruinando la imagen, se está arruinando todo. Porque con una menor no se puede meter nadie. Es un monstruo. Esa es mi opinión. Y ojalá algún día lo confiese. Ojalá tenga los huevos de confesarlo y a ver dónde queda parada ella. Una sola aclaración sobre el tema de la idea de complicidad. Que es grave, pero acá nadie lo dijo. Acá se preguntó y lo que aclaramos justamente es que para alguien que sea cómplice de un delito tiene que tener la información, encubrirlo. Y aparte automáticamente dijimos que no. Y tendría que haber una causa en paralela investigando eso. Eso no existe, por ende la complicidad no existe. Eso lo dijimos no una, dos veces. O sea que estaría bueno ver el programa antes de hablar, me parece. Y otra cosa, que nosotros vimos el Instagram de Larisa Riquelme, después de que condenaban a 14 años. Quería mostrar esto, porque esto es importante, porque está bien, nosotros podemos decir algo. Y yo quiero que entiendan un poquito esto, eh. A ver, Larisa Riquelme, su novio fue condenado a 14 años de prisión efectiva por abuso de menores. Entonces, ella la vieron en este programa saliendo en la camilla tapada. A las dos horas en el Instagram, mirá qué mal que estaba, estaba promocionando bombillas, chicos. Acá está la foto, bombillas. A las dos horas de que su marido o novio... Ahí tenemos la fecha, 29 del 8 del... Sí, sí, lo que pasa es que esto es una captura de pantalla, ¿no? José, José. Digo, a las dos horas, digo, si es... Yo, la verdad, que a mí me importan las cosas comerciales cuando tu marido fue procesado. Procesado no, perdón. Sentenciado, condenado. Pero, José, sin ir más lejos, digo, ahora, desviando el foco, ella, encargada, dándole esta nota, Ulises, desviando el foco de la noticia, ¿no? Una pavada, una pavada. Y de lo que realmente tiene importancia, que es el fallo de la justicia, por lo que dijimos o no dijimos nosotros... No gastes, tímelo. Si basura, no basura. No usés, no usés la justicia. Enviando una carta de documento, cuando hay una chiquita... Pero por eso... Una víctima en el medio, por favor, el mundo está de vuelta. No gastes el tiempo en jueces, hace que el juez, en vez de perder tiempo en nosotros, que pierda tiempo, o que use el tiempo en averiguar si tu marido, o sea, que vas a apelar, es inocente o no. No le hagas perder tiempo con esta pavada, me parece que no tiene sentido. Para ella es inocente y se supone que van a apelar, ¿no? Digamos, ella tendrá los abogados y todo. Igual, porque también ella está mintiendo en lo que habla, entonces si vamos a empezar con carta de documento y con falso testimonio y con un montón de cosas, podemos decir, che, cuidado con lo que decimos también, porque se ve que te lo contaron y que no lo viste. No, también. Porque legalmente no hay mucho de dónde agarrarse. Pero más vale que se quede callada, porque en este momento ella está defendiendo a un abusador de menores, entonces que se ubique donde está parada, porque está defendiendo a un abusador de menores, de una nena de 6 años. No, pero no lo estaría entendiendo, no lo estaría entendiendo, porque a las dos horas estás poniendo un Instagram, chiviando una bombilla, evidentemente no entendiste la verdad del caso. No, no, no. Tenés una realidad paralela que es complicada. Y con respecto a lo que a mí justamente me respecta, digo, yo no sé dónde sacan, porque la primera pregunta es que yo quiero parecerme a Tinelli. No, nada más lejos. Yo ya sé que Tinelli es carismático, que yo soy un 4 de copas, yo lo tengo asumido, ¿eh? Aparte, hace 25 años, no, perdón, en el 93 empecé a trabajar con Tinelli. Y sí, puede llamarme Títer, empleado, sub, lo que quiera, yo estoy orgulloso de trabajar con Tinelli en 23 años. No, por ahí no me duele, pero nada, ¿eh? Nada. Y sí, quiero decirte una cosa, que eso, el hecho de que yo no te parezca simpático, es una apreciación personal tuya y la respeto. Lo que sí te puedo garantizar, que soy mucho más simpático que tu marido. Porque yo no estoy acusado ni sentenciado por abuso de menores. Soy mucho más simpático que Jonathan Fabro. Muchísimo más simpático, ¿eh? Así que quedate tranquila, que la simpatía tuya no me estés, es más, no hay nada que me enorgullezca más en este momento que estar en veredas opuestas. Me encanta que vos hables mal de mí, porque eso significa que estamos en veredas opuestas. Y ninguna persona que transite por mi vereda, ninguna amiga mía o ningún amigo mío, va a tener como pareja a un abusador de menores. Así que seguí hablando mal de mí, porque te juro por Dios que me hace bien. Y si llegás a hablar bien de mí, te mando carta de documento, ya te lo digo, ¿eh? Si llegás a hablar bien de mí, te tenés una carta de documento. Seguí hablando mal de mí, porque tengo que estar del lado opuesto tuyo. No puedo ser amigo tuyo. No puedo ser una persona que empatice todo. Suerte que le caes mal, ¿no? Pero claro, no puedo empatizar con vos de ninguna manera, Larisa Riquelme. ¿Cómo voy a empatizar con una persona que sigue defendiendo ultranzas a una persona que fue acusada de abuso de menores? No hay forma, así que te agradezco. Y me encantaría que sigas hablando mal de mí. No, y hablando de la simpatía, o no simpatía, justamente los psicópatas, los asesinos, los abusadores, son los más encantadores del mundo. Los más seductores. Son los más simpáticos del universo. Así que no te podés basar en la simpatía de la gente. Encantadores de ser tiendas. Porque es justamente lo opuesto.